hola amigas y amigos de viejo en viaje como están aquí les cocino yo también tomándome un té en un día gris acá hoy hay un tecito en nuestro jarritos de viejos en viaje tienen que apoyarnos comprando estos jarritos con fotografías que hemos hecho en este tiempo de viaje por la ruta costera en algunos pueblos estamos en la ciudad principal principalmente fotos de angol de algunas elementos que hay ahí históricos que pasan muchas veces desapercibidos pero que con el ojo de del fotógrafo se pueden registrar conservar y después ponerlos en valor por ejemplo en este caso los los jarros más adelante quizá vamos a sacar la línea de polera etcétera bajo nuestro criterio y concepto de viejo en viaje adultos felices han pasado varias cosas en estos días en este país que pasan a veces como decimos nosotros piolas una de esas ayer me llamó mucho la atención viendo en un programa de televisión en la mañana matinal canal 13 precisamente o creo que era el canal 13 en que estaba un reportero controlando y haciendo el reportaje en terreno de la fiscalización de motos en acá en la capital creo que en providencia bueno el hecho es que ahí detuvieron a un venezolano que no tenía sus papeles al día etcétera etcétera y que le habían requisado la moto y él sufría por su moto ¿cómo entró ilegal? lo acompañaba una mujer que según ella era legal 6 años acá y embarazada el tipo bueno entró ilegal por el norte lo curioso que a mí me llamó poderosamente la atención bueno uno porque fue la insistencia del reportero para que hablara porque el gallo se corrió de repente la mujer también se puso un poco violenta en un caso que no querían cámara bla bla pero al final tipo se dio y era un youtuber y el asunto es que él dijo en un momento de la pregunta como entró por el norte y le costó mucho no dijo a mí no me costó mucho no tuvo ningún problema porque me ayudaron ¿y quién lo ayudó? los guardias ¿los guardias? ¿y quiénes eran esos guardias? los militares oh a mí se me cayó se me cayeron los lentes porque es un testimonio y es dedicado otra cosa que me llamó la atención también y ahí en el plano de aquí les cocino yo con brotes de mi cosecha es que el arroz el arroz va a tener un incremento en sus precios y va a sufrir escasez eso también lo escuché en las noticias de la televisión o sea no es un fake news ni crear alarma el mercado chino restringe la venta de exportación del arroz y lo va a tirar a su mercado local y eso dicen que va a producir una escasez del producto a nivel mundial el arroz así que ojo pónganle ojo yo le puse ojo hay que mantener el arroz porque de repente también se le entran unas polillitas y unos gusanitos así que ojo también con eso en el plástico lo atraviesa así que recomiendan envasarlo o en el lugar donde se guardan poner alguna yo pongo o voy a poner ahora ahora que laurel laurel de comida es el espantapolillas según lo que dice la ciencia y las viejitas que se hayan más que uno bueno también les puedo contar varias novedades que tenemos en cuanto al área de desarrollo profesional de viajes para adultos mayores y todo lo que significa agrupaciones sociales vamos a desarrollar bajo nuestra marca de viejo en viaje que como ustedes saben es una marca registrada vamos a sostener ahí junto a nuestra asesora directora de marketing yana salud el área de servicios de viaje para adultos mayores vamos a partir por allá por nosotros por nuestros pares y algunos más así que cordialmente invitadas invitados los clubes de adultos mayores de Angol en serio va en serio este asunto ya tenemos todo controlado vamos a buscar diferenciarnos y ofrecer un servicio de excelencia donde vamos a considerar las comidas no todo el mundo a veces puede comer de la misma comida porque tienen algunos problemas de salud que se yo de sal de otras exigencias que le lleva su dolencia su enfermedad por lo tanto vamos a tener esa buscar los lugares más adecuados para que los reciban y los atiendan de la mejor manera también la accesibilidad para el baño los baños tienen que tener ciertas características que nosotros le vamos a exigir a los proveedores del servicio el transporte con los seguros que corresponden y el profesionalismo de sus conductores y la atención esmerada y bajo siempre nuestra supervisión de viejo en viaje que vamos a estar encima de este proyecto o de este servicio que vamos a ofrecer nosotros de aquí en adelante en nuestra plataforma gracias por compartir gracias por la confianza de ustedes el cariño que nos imprimen en cada una de nuestras publicaciones nuestros videos que lo hacemos con el mejor voluntad y lo hacemos con cariño esa es una de las razones por las cuales nos metimos en este tema y que lo estamos desarrollando y poder subsistir y también generar porque no recursos que nos permitan hacerlo cada vez mejor un apoyo un saludo cordial a Angol vamos para allá vamos a hacer escala en Talca ahí vamos a ver la aventura nuestro concepto a desarrollar el creativo ese es el agua y el agua nos lleva a los ríos y los ríos los puentes y todo lo que se desarrolla en torno muchas veces a una riqueza que se pierde que no se aprovecha bien que se contamina principalmente por ejemplo en el caso de las barras de los ríos cuando llegan al mar las lagunas todo eso vamos a tratar nosotros de irlo contando la gente que ha crecido en torno a los ríos me gustaría tener esos testimonios así que ya saben en Angol mismo el mismo río Picoiquén que tiene que tener ya un cuidado un respeto un cariño un homenaje un épico un homenaje épico al río Picoiquén maravilloso el mismo rebu que tiene otras características pero el Picoiquén lo mencionó principalmente porque provee de agua la ciudad entonces por Dios que hay que tener cariño y confianza y respeto y lealtad con un río de esas características y de esa generosidad Viejo en Viaje va a Angol en mayo ahora y tenemos agenda completa vamos a hacer varias visitas vamos a estar siempre buscando nuevos elementos de merchandising que vamos a compartir con ustedes no me voy a alargar más para que esto no se corte y salga redondido Viejo en Viaje que estén bien ustedes saben que cuentan con nosotros adiós